Tengo la piel cansada de la tarde y grito a ti Guardo, guardo los verdes, verdes de tu bosque Andaba alterado por mi callejón, por culpa del vicio buscando misión Después de las 12 comenzó la acción, cuando una pastilla a mí me rebotó Le marco a mi homie para generar, me salgo a la calle y me pongo a fumar Pensé muchas veces en darle pa' atrás, pero no podía controlar la ansiedad Tomo mi pañuelo y le rezo a mi santa, me clavo la bronca y el fierro en el panta Gracias a Dios ningún perro me espanta, prendo la moto y salgo de mi casa Cargo lechiza y saludo a mi raza, un son de cago, un toque de mostaza Vamos a darle a ver qué chingos pasa, vamos a darle a ver qué chingos pasa Llego con mi compa y fierro, saco lechiza y todos para el suelo Cuidado si mueven un puto pelo, o los mando directo para el cielo Rola la feria y el set si no quieres que me pase de verga yo de una vez Mi compa chifla volteó para afuera y por lo cual alterado el arma detoné Me encontraba bien alterado, salí pa' la calle bien alucinado Capucha y el fierro fajado, me dijo mi compa ya estás preparado Te dije no hay marcha pa' atrás, arriesgar el pellejo ya habíamos quedado Si de esta ya no la libramos morimos sin miedo, bien apalabrados Me marco que el vato no me contestaba, después de un minuto me suena mi phone Contesto yo en breve y en eso me dice bien saca de onda porque en la misión Le digo tranquilo todo está sereno, no se mira nada como va la acción Entre la movida se jala el gatillo, le di al que no era, hubo una confusión Ya vamos llegando a la espina, aquí traigo el meta, tú dime a cuál le pego En corto te subes y mira pa' atrás, mientras yo me bajo y les almo un refuego Si no la cana va a ser el panteón, vamos a darle yo sé bien lo que hago Mire dos vatos encapuchados, cargue la corta, en corto la descargo El bebé me freta la troca y de esa zona salimos bien cuidados Iba bien craneado de todo el desmadre que con mis carnales había cometido Llegamos al barrio, todo estaba tenso, cuatro tocas de leyes parqueados Tenía deporte por mala suerte, dedos heridos y un asesinato Me marcan de en breve, me dicen que me tienda pa' la misión Que algo salió, mal detonaron un arma y valió verga a mi hijo Venga pa' acá, se siente presión en mi barrio, se mira cabrón Aquí todos nos vendemos en corto con la chuleta, mi dog Agarro la nave, me voy en breve, dicen que el pedo se puso caliente Agarro la nueve, que no me tiemple, pero aquí el peligro se siente Doblo la esquina, pero no los miro, los veo corriendo y en esos suspiro Escucho sirenas, me llega sonido, le pido a la santa que cuide los míos Se suben mis carnales, le piso al carro, hay dos heridos y un asesinato Oigo balazos, derrapo el carro, creo que la ambición ha fracasado Mi carnal tirado, otro agonizando Y mire todo blanco, y mire todo blanco De esta vida me largo, de esta vida me largo De esta vida me largo, de esta vida me largo, de esta vida me largo ¡Suscríbete!